Estamos frente a un templo coreano en construcción aquí en Lumbini, como vemos una estructura de hormigón armado, pero siguiendo la morfología de la arquitectura religiosa tradicional budista, con la moderna técnica del hormigón armado, y en algunos casos premoldeado. Bueno, seguiremos recorriendo nuevos templos aquí en Lumbini, el lugar donde nació Buda. En este caso el templo de Corea del Sur. Templo y monasterio adjunto, en construcción. Gracias.